Yo creo que a todos les ha pasado que la chica que les gusta tiene un novio, un novio casi formal o francamente formal, un novio que ella no quiere dejar o que quiere mucho o que está apasionada por él, pero nosotros estamos más apasionados por ella que ella por el novio, suponemos así. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia y en esta cápsula queremos darles algunas recomendaciones para sugerirles a las chicas que dejen a su novio, para darles unas razones válidas, concretas, firmes, fuertes, para convencerlas de que dejen a su novio, lo cambien por nosotros, que es la intención. Vamos a ver que les parecen a ustedes y queremos desde luego conocer su opinión porque ustedes pueden saber mucho más que nosotros, yo dejé de tener novios hace 200 años de manera que ustedes han de saber mucho más que yo al respecto, pero esto que he leído creo que nos va a servir a todos, vamos a escucharlo. Estilocracia en ustedes, muy bienvenidos. Amigos, existe un viejo proverbio que dicta así, En la guerra y en el amor, todo se vale. Y que quede claro, el amor no es para los débiles o para aquellos carentes de voluntad. El amor no es un juego donde existan reglas preescritas y si tú estás perdidamente enamorado de una dama, aférrate a este proverbio y a nuestros consejos. No intentamos alentarte a ser el villano del cuento y ni mucho menos a ser un patán, pero hay veces que la chica de la que estamos enamorados está atada a alguien que la maltrata y no la valora y podríamos entonces quedarnos con ella. Aquí te daremos algunas herramientas que te podrían ser útiles para este efecto. Conoce a tu rival. Escucha a ella hablar de él. Pon atención a los defectos que ella ve en él y sopesa si realmente es la mujer que tú quieres y si tú no incurrirías en los mismos defectos que incurre el otro. Vuelvete su paño de lágrimas. Hay un viejo proverbio chino que dice que un corazón roto es más fácil de robar, pero nosotros no queremos que robes sino que te lo ganes. Aprovecha la confianza. Sé siempre empático y comprensivo. No seas directo ni ataques frontalmente porque eso podría molestarla y estás atacando a su pareja. Mejor hazlo parecer aburrido. Todo podría estar asegurado si en efecto su novio no es alguien con sentido del humor o carismático. Pues si es así, solo es necesario que derroches todo tu encanto imprevisto y humorístico. Las mujeres siempre los prefieren con buen sentido del humor más que con un buen rostro. Ofrécele algo diferente. Si ella y su novio llevan mucho tiempo, ten por seguro que su relación está plagada de rutina. Y que a ella le podrían ya parecer muy aburridas. Toma la oportunidad y ofrécele algo totalmente diferente a lo que ya está acostumbrada a hacer con su novio. Gracias a ello, llamará su atención. Hazle saber que estás ahí para quererla y ofrecerle lo que su novio no puede o no quiere ofrecerle. Y sé su alma gemela. Pregúntale sus gustos y preferencias para que pueda ser realmente empático con ella. La conexión por gustos puede hacer que tengas más de qué hablar. Descubre si son o no afines. Y si lo son, ya tendrás parte de la carrera ganada, pero no te confíes. Estos son los consejos para que la dama de tus sueños termine con su novio y se haga novia de ti. Sin embargo, estilócrata, ten en cuenta que un caballero siempre acepta la derrota dignamente. Y que si ella está bien con su pareja, tú debes comportarte como un caballero y no insistir. Si estos consejos no funcionan, desiste. También hay gloria en la derrota. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y nos vemos en la próxima. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas. Y desde luego, quiero agradecerle su atención. Más les agradezco sus opiniones. Y espero verlos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!